Hola, bienvenidos. Gracias por la invitación y bueno, gracias a usted por estar aquí en este máster breve, pero intentaremos que sea lo más conciso e interesante posible. Sobre Facebook y sobre la herramienta como tal, sobre el medio y su importancia y un poco cómo se utiliza. Sí, sin duda. Bueno, adelante, Julio, dime. Pues intentaremos aclarar también cualquier duda que tengan al final de la exposición. Y lo primero que debemos preguntarnos, bueno, ¿por qué Facebook? ¿Por qué este medio se hace tan pertinente y tan crítico para tratar de buscar clientes? Y no es solamente tratar, seguramente conseguir clientes. Bueno, los otros demás medios donde normalmente se ha hecho publicidad siguen existiendo. Están allí, la radio, la televisión, la prensa. Pero cada vez son menos los usuarios que leen prensa, cada vez son menos los usuarios que escuchan radio, la escuchan muy poco rato quizás, y me parece increíble, pues cada vez pierde más audiencia. Sobre todo por el hecho de que la gente ya no ve los anuncios, ¿no? Tiene televisión por cable, tiene televisión que alquila las películas directamente, y entonces no ve los anuncios. Facebook, a diferencia, es una red social que si no la han escuchado, que lo dudo, ya tiene más población que cualquier país del planeta. Es decir, el número de usuarios que tiene Facebook actualmente es mucho más grande que el de India y China juntos. O sea, más de millones de personas usan Facebook actualmente. El rango de edades es muy amplio, desde prácticamente hasta personas ya de 60 años. Obviamente, Facebook lo utiliza más intensamente en un grupo de edad, pero están representadas todas las edades actualmente en Facebook. Además, no solamente es el número de usuarios que lo utilizan, sino la cantidad de minutos que pasan esos usuarios visitando Facebook. O sea, mínimo al día las personas consultan Facebook tres o cuatro veces, e inclusive mucho más. Lleva a pensar, bueno, es un lugar adecuado para llamar la atención de nuestros clientes de prácticamente cualquier producto. Desde productos de consumo masivo, productos de belleza, productos de calzado, productos deportivos. Servicios, etcétera. Entonces, Facebook tiene el público suficiente como para ser atractivo y además tiene la atención que los demás, que los otros medios han ido perdiendo. Además, Facebook no solamente es Facebook, resulta que Facebook también es propietaria de Instagram y allí tenemos otra oportunidad también de captar la atención visual, sobre todo, porque Instagram es medio visual, de poner una imagen llamativa o que relacione con nuestros productos. Pero lo mejor de las redes sociales, sí. Sabe que va a ser interesante que le explicara un poco a la audiencia la diferencia, digamos, de estas dos redes sociales, ¿no? De una diferencia muy marcada en cuanto a su alcance y su público efectivo. Quisiera que le explicara un poquito cuál es la diferencia en cuanto al alcance público de Facebook y de Instagram. Sí, claro. Aunque muchas veces coinciden que usuarios usan las dos redes, es cierto de que cierto grupo de edad utilizan más Instagram que Facebook. Por ejemplo, los que llaman milianis, personas jóvenes de entre 10 y 20 años, perdón, 19, 20 años hasta los 30, mucho más Instagram y quizás un poco los más mayores, ¿no? Utilizamos más Facebook, ¿no? Es decir, los que tienen una edad por encima de 30. Entonces, seguimos siendo jóvenes, pero ya no tan jóvenes. Entonces, los milianes son los que más utilizan Instagram. Y por eso es muy importante. O sea, que tú usas Facebook y yo uso Instagram, ¿no? No, mentira, ahogando. Pues... Yo quedé en el medio, si supieras, ¿no? Hace poco leí un artículo donde decía que yo quedé en el medio y tengo 37 años. No soy ni Millenials, ni soy Reacción X. Entonces, estoy como que en el medio de las dos opciones. Ah, pues sí, pues sí. No, yo no tengo esa suerte. Yo sí soy un poco más mayor sete y soy más de Facebook, no lo niego. A veces, ahora es de un tiempo para acá que uso un poco más Instagram. Más por temas de trabajo que por otra cosa. Entonces, cuando hablamos de hacer publicidad por Facebook, realmente estamos haciendo publicidad en dos redes sociales al mismo tiempo. Y eso potencia nuestras posibilidades de alcanzar al público. Entonces, cuando hacemos una... Si no hay dudas hasta este momento, lo siguiente que nos tenemos que plantear es, bueno, ¿y cómo se hace una campaña en Facebook? Es decir, ¿cómo comenzamos? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuáles son los requisitos? Tiene una serie de políticas y exigencias a la hora de publicar. No podemos publicar cualquier cosa. Además, ellos revisan el contenido de las... ...pago. Quizás publicaciones que hacemos normalmente gratuitas, no. Aunque sí las revisan, pero en términos no tan estrictos como las de anuncios de pago. Y, claro, esto nos lleva a primero saber qué productos no se pueden anunciar. O sea, por ejemplo, no se pueden anunciar productos que hagan referencia al sexo, productos relacionados con el juego, ¿verdad? O apuestas, ventas piramidales. Hay una lista ahí un poco amplia que se puede consultar. Julio, cuéntale un poquito a la audiencia, disculpa. Cuéntale a la audiencia porque creo que es importante contar un poco lo que nos ha pasado a nosotros, ¿no? Porque la gente dirá, bueno, pero ¿por qué ustedes saben todo eso? O sea, ¿qué libro leyeron? ¿Qué cosas hicieron? No, es que nosotros todos los días estamos en esta batalla. Todos los días estamos haciendo publicidad para empresas porque el grupo alternativo no es dedicado a hacer publicidad para las empresas. Y ahí una cuenta, Julio, sobre el caso de Consuelo Spa. Cuéntale el caso de que lo pasó tanto con un video como con una imagen, de que hicimos el intento y no pudimos. Cuéntale. Gracias por recordarlo. Fíjate que, hablando de eso de las prohibiciones, nos pasó con un cliente, ¿no? Este cliente ofrece servicios de belleza, no es nada relacionado con el sexo ni nada por el estilo, simplemente es belleza, un spa. Y, claro, pero queremos mostrar al público, pues, que con sus servicios y con sus tratamientos, pues, las damas, pues, quedan muy bonitas y quedan muy guapas y quedan muy bellas. Y mostrar esa belleza en los anuncios. Sin embargo, pues, Facebook, muestras demasiada piel, si muestras una foto o un video, no es que estés sugiriendo nada, pero, bueno, la persona lleva poca ropa, digamos, pues, te lo bloquea. Y entonces, ese fue el caso. Nos bloqueó el video y no nos permitió publicarlo. Y, bueno, pudimos hacer ese anuncio. Tenemos que cambiar la imagen por otra. Menos sugerente. Y así con otras imágenes que hay que cuidar. Sobre todo por esas prohibiciones de tipo de industria. Pero, bueno, son muy pocas realmente. La mayoría de las empresas se pueden anunciar, excepto esas que mencioné. Luego, lo siguiente que debemos plantearnos es, muy importante, es, al comenzar, ¿a quién queremos dirigir nuestra campaña? Facebook, lo maravilloso no es solamente que tenga un público muy grande, sino que yo puedo segmentar, es decir, puedo precisar a quién llegar. No me interesa llegar a todo el mundo, me interesa llegar a los clientes, que estén interesados en mis productos o servicios. Y Facebook para eso es genial, porque me permite segmentar por edad, por sexo, por lugar, por intereses, etc. Para ello, quería un poco mostrarles la, desde cómo se hace un anuncio, o sea, rápidamente. Vamos a ver los anuncios, cómo quedan, y qué compone un anuncio. Y cómo Facebook te permite publicar en distintos formatos. Sobre todo... Es importante, Julio, antes de que entres en ese punto, que es muy importante. También es importante recordarle a la audiencia, de que estamos hablando el día de hoy, de lo que hay que hacer para atraer clientes. ¿Por qué hacemos clientes? Pues, pero, porque esa publicidad en Facebook, en Instagram, nosotros siempre nos enfocamos y enseñamos en nuestras actividades, en los web, en los entrenamientos, la importancia de atraer, vender y retener clientes. O sea, atracción, conversión y fidelización. Son tres pasos importantes. Y en esta oportunidad vamos a desarrollar el paso de la atracción. Queremos que sepas cómo atraer clientes y que los veas. Ahora vamos a mostrar un caso de cómo mucha gente puede ir a tu negocio. Puedes ver, puedes ver de ti, saber de ti. Sientes qué producto tienes a la venta y sencillamente acudir a tu negocio, llamarte, etc. Normalmente la venta puede ser en el negocio. De hecho, la mayoría de los clientes, finalmente la venta se cierra en la empresa, en la tienda como tal, o en el spa, o en la clínica. La venta se cierra en la tienda como tal, o 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 en la tienda como tal. Vamos a ver, Julio, ahora sí. Vamos a ver qué tienes por allí para conocer cómo hacer esto. Lo genial de Julio no solamente es la posibilidad de atraer, sino que también incluye un poco de esas componentes de clientes. El poder comunicar directamente con ellos, porque el anuncio permite hacer un clic y seguir informándote al usuario, a ese posible cliente, a escribirte y a darte directamente antes de comprarte. Es decir, se puede comunicar de inmediato, no como en la televisión, o en la radio, que tienes que esperar una llamada, o que te visite alguien. Reacción, aquí puedes ver la reacción en el mismo momento que la persona está viendo el anuncio. Entonces, un anuncio de Facebook, pues normalmente, siempre, perdón, va a tener una serie de componentes. Va a tener siempre tu marca arriba, tu logo y tu nombre, tu marca. Luego va a tener, pues, un título, donde en este caso llamamos a, o decimos lo que ofrecemos, o llamamos a la acción. En este caso es un anuncio referente a un evento para enseñar, mostrar cómo se hace marketing digital, que organizamos. Entonces, se llama más clientes, con marketing digital. Y aquí, pues, se muestra el texto adicional que explica detalles que tú quieras dar. En este caso, el día, la hora, tal, y de qué se trata. Además, podemos mostrar un texto adicional referente al enlace y el enlace en sí. Es decir, ¿qué es eso del enlace? Bueno, que el usuario, ese cliente que ve tu anuncio, hace un clic sobre más información, por ejemplo, y le lleva a un sitio web, a una página web. En este caso, que es una opción, no es imprescindible. Es decir, podemos hacer anuncios de Facebook sin page, o sea, en este caso, sin una página de llegada de ese usuario. Pero también podemos usar el mismo Facebook para seguir informando y conectando con el cliente, porque ahora Facebook tiene muchísimas opciones de añadir formulario, añadir una página, etc. Esto es realmente estática, hablando de aprendizaje. ¿Dónde se aprende esto? Bueno, Facebook te permite información, cursos, pero esto está cambiando permanentemente. Ellos, Facebook como empresa, siempre está innovando y dándonos nuevas posibilidades para llegar a los clientes. Entonces, esos son los elementos básicos del anuncio y, lo más importante, es la imagen, que está en el centro. A ellos les importa a sus clientes, así como a nosotros nos importan nuestros clientes. Es decir, Facebook cuida la publicidad que las empresas generan en su plataforma. Por tanto, les preocupa, por ejemplo, se revisa los anuncios de un programa informático, un robot que lee el texto. Y por ese motivo, Facebook no le agrada o prefiere que la imagen no tenga mucho texto. Es decir, una publicidad de Facebook puede conllevar mucho texto, porque el texto debe estar fuera. Es decir, debe estar en estos apartados que te mostré, arriba y abajo. El texto excesivo en el anuncio, en la imagen, pues Facebook no te muestra la campaña a todas las personas que quieren llegar. Básicamente por una razón técnica. Es decir, ellos no tienen la capacidad de leer el texto que está en una imagen. Entonces, la manera de protegerse es bloqueándote las imágenes que tienen demasiado texto. Pero sí pueden leer el texto que tú puedas, que a fin de cuentas también informa al cliente. Entonces, por eso vemos que nuestra imagen es bastante simple. Simplemente, en cuanto a texto, es más visual que otra cosa. O sea, decimos más clientes, más cliente digital. Y mostramos aquí las redes sociales, el logotipo. Lo podemos poner. O a veces no hace falta porque ya nos muestra aquí Facebook el logotipo de la empresa. Que viene nuestra fanpage. Normalmente, pues, primero tenemos una fanpage construida en Facebook. Y de allí toma esta imagen del logotipo. Pero Facebook, como hemos visto, posiblemente si lo hemos pasado, nos daremos cuenta de que muestra su publicidad en muchos sitios. Y muy importante actualmente es los celulares. Es decir, casi el 70% del tráfico de Facebook, o más, cada vez va aumentando más, es actualmente desde un celular. O sea, ya no, la gente no utiliza cada vez menos la computadora para ver Facebook. Entonces, tu anuncio se va a ver de distintas formas según si ese usuario está viéndolo en un celular, viéndolo en una computadora, etc. Por ejemplo, si es un celular, la vista sería de esta manera. Fíjate que el texto está un poco más comprimido. La imagen sigue estando allí. Y el comentario, el título, pues, se queda, se corta. Por eso hay que diseñar muy bien la campaña para que el texto se vea en todas las versiones. Demasiado título, pues, en alguna versión no se va a ver. Por ejemplo, ahí es un celular, smartphone, se vería así. Julio, ¿sí? ¿Sabes qué? El que quería compartir con la audiencia, lo que se dio con nosotros cuando montamos la campaña, es que revisamos después la analítica, ¿no? O sea, vemos qué pasó. Ahí uno puede saber, gracias a las herramientas y el adenorismo hoy en día, uno puede saber con precisión cuántas personas vieron la información, qué vieron, cómo lo vieron. Algo que me da atención es que hubo una campaña reciente que hicimos, que prácticamente el 100% de las personas que viven la publicidad en Facebook e Instagram fue desde el teléfono celular. Esto es impresionante. Y lo guardo con ustedes porque es una experiencia que me hizo ver muchas cosas, ¿no? Me hizo ver que evidentemente la persona hoy en día navega más por el teléfono que por una tablet o su computadora. Número dos, que en la calle, en la oficina, en el baño, en el sol, en todas partes la gente está desde el teléfono navegando. Entonces, hay campañas. O mejor dicho, tú como empresario o tú como empresa, tienes que entender que te vas a comunicar a través del teléfono. O sea, básicamente tú vas a hacerte visible acá. Y ya para comunicarnos y para que la gente nos vea. Eso quería compartir con la gente, Julio, porque es muy importante que se sepa. Adelante. Así es, Ricardo. En efecto, prácticamente tenemos que pensar en el celular. Porque el resto de plataformas cada vez van de su uso, cada vez menor el uso. Quizás la tablet va a ir sustituyendo un poco a las computadoras por el lugar privilegiado. Entonces, nos tenemos que cuidar de cómo se ve el anuncio en el celular. Cuidar los títulos, cuidar la extensión, porque si son muy grandes, pues no se va a ver. Y la imagen que entre perfectamente en casi todos los modelos de smartphone. Bueno, aquí podemos ver que también se puede ver un teléfono básico. Así se vería el anuncio en una computadora. Ahí hay más espacio, pues se despliega mejor. Pero también están artículos instantáneos, que son dentro del perfil del usuario, del escritorio del usuario, va a haber anuncio de esta forma, un poco más resumido, con menos texto, solamente la imagen. También, en la sección derecha de la computadora, en las noticias, Facebook tiene un encintillo de noticias que salen en el lado derecho. Así se vería el anuncio en tu, en esa sección de Facebook. También, así se vería en Instagram. El mismo anuncio en Instagram se vería de esta forma, texto más resumido, pero con todos sus detalles. Si se quiere más información, también tiene el botón de más información. Entonces, al diseñar la campaña, pues hay que pensar en, en todas estas formas, para que se vea bien. Aquí sería, en un anuncio nativo, Audio Next World. Resulta que Facebook, realmente, no solamente es propietario de Instagram, sino que también, en blogs, en, en videojuegos, en apps, de otras, empresas. Es decir, que tu anuncio, no solamente se va a ver en Facebook, en Instagram, se va a ver, en blogs de otras compañías, en blogs que tengan, con tu producto, servicio, y, inclusive, en aplicaciones móviles, también, puede salir, una, tu anuncio. Así se vería, por ejemplo, en Audio Network Banner, o sea, estos son los banners, que aparecen en las apps, en las aplicaciones, gratuitas, que se descargan, pues, muchas personas, para, en el teléfono. ¿Verdad? Entonces, en distintos formatos, bueno, son muchísimos, e inclusive, pues, en Messenger, es decir, Messenger es una, app, es como WhatsApp, de Facebook, y, también puede mostrar, publicidad Facebook, en el Messenger, entonces, se vería así, así, que cumplan, criterios, de segmentación, es decir, no queremos que llegue, a todo el mundo, nosotros fijamos, a quién, va a llegar nuestro anuncio. Entonces, ya visto, cómo se va a ver, el anuncio, en sus distintos formatos, vamos a pasar a ver, cómo, se, configura, a grosso modo, una campaña de Facebook, sobre todo, la segmentación, y la importancia de, el mensaje a la persona adecuada. Para ello, vamos a entrar por aquí, vale, si quieren hacer preguntas, es importante, si quieren hacer preguntas, pueden hacerlo aquí, debajo del video, pueden dejarlas en el chat, inclusive, posteriormente, a la actividad, al evento de hoy, con este Masterclass, podemos responder, todas sus dudas, en caso de que haya dudas, con respecto a cualquier punto, aquí debajo del video, está el chat, y pueden cuando quieran escribirlo, es un gusto leerlo, responderlo directamente. Pueden ir haciendo preguntas, y al final, hacemos un resumen, de esas preguntas. Bien, esta sería la, la pantalla principal, de la, digamos, del programa, o administrador de anuncios, de Facebook. ¿Cómo llegamos a él? Bueno, tiene una dirección, que se llama, facebook.com, ads, ¿verdad? Y manager, y así llegamos a, a esta pantalla. Cuando, cuando no tenemos ninguna campaña, obviamente no tendremos nada aquí, pero, cuando una vez que ya hemos creado campañas, nos muestran todas las campañas, que hemos creado. Pero vamos a, a hacer, a mostrar cómo se crea una, una campaña, brevemente, y, y ver todas las posibilidades que tienen. Los objetivos, lo primero que nos ocurre a Facebook, es qué objetivo quieres. Puede ser, reconocer la marca, es decir, que tu marca sea conocida, realmente no quieres, hacer una oferta en concreto, sino, que tu marca se recono, llegar a más gente, es decir, que aumente el público, que visite tus, tu fan page, que visita, que se conecta con tus redes, tu red social en Facebook, que tus seguidores aumenten, ese puede ser, objetivo. Otro objetivo importante, que es el que más usamos, es el tráfico. Cuando queremos aumentar, el tráfico a tu sitio web, porque si lo tienes, es muy importante tener, tráfico, no solamente porque te compren, sino porque, ese tráfico ayuda, a darle relevancia a tu sitio web, a que sea conocido, y a que ese usuario, visite otra vez. Si queremos interacción, interacción es simplemente, que nos den un like, que nos haga un comentario, a nuestro anuncio. Muy útil, porque, las empresas aprenden, de esas interacciones, de, que es lo que más le gusta, a sus usuarios, que productos menos les gusta, que dudas tienen sobre él, entonces, esa interacción, también puede ser, un motivo, si te dedicas a diseñar software, para Android, para cualquier, plataforma como iPhone, pues también, puedes crear campañas de Facebook, para que aumenten las instalaciones, de tu aplicación, que vendes, en alguna de las, plataformas de venta de acciones, como Google Play, o la de iPhone, puedes querer, que la gente vea un video, sobre tu producto, o sobre tu servicio, clientes potenciales, en este caso, pues lo que se quiere, es que el cliente, es prácticamente, con contate, ya directamente, que llene un formulario, que inclusive, pague, ¿no? Y entonces, pues si el objetivo es, ya directamente, el cobro, y la venta del servicio, pues podemos poner este objetivo, recibir mensajes, conversiones, es lo que más interesa, en el mundo de internet, una venta, es decir, una venta de un servicio, o de un producto, o puede ser, la descarga, de una aplicación, la descarga de un software, etc. Entonces, también podemos fijarnos, en ese objetivo, al usuario, es decir, que vea el anuncio, que nos visite, que lea, y luego, compre o adquiera. Si queremos vender, productos por catálogo, si somos una tienda, de comercio electrónico, objetivo, o inclusive, Facebook nos puede ayudar, aumentar las visitas, reales, en nuestro negocio, es decir, yo tengo un local físico, restaurar, tengo, una tienda de ropa, y claro, yo no vendo online, sino que ve, la persona tiene que ir a la tienda, pues Facebook me puede ayudar también, aunque aumente las visitas, en el negocio. Una vez que se ha fijado. Ese punto, sí. Julio, ese punto está muy interesante, porque muchas de las personas, que están conectadas ahora, tienen un negocio, tienen una empresa, es fácil acá, si tienes un negocio, y quieres que más personas, vengan a tu negocio, tienes muchas opciones, puedes salir a hacer publicidad, boca a boca, todo esto, pero sin duda alguna, que el Facebook hoy en día, es la forma de atraer clientes, a tu negocio. De hecho, todos los días, nosotros, estamos trabajando, en función de crear campañas, de diferentes lugares de Colombia, en este caso, y ¿qué hacemos nosotros? Nosotros creamos promociones, campañas, para atraer público, a la empresa. Piense a buscar, ese servicio que tú tienes, ese mensaje único, que tú haces en tu spa, piense a buscar un repuesto, de un producto, quien sea aquel odontólogo, y quieres, por cierto, en el sector salud, hemos visto muy buenos resultados, porque la publicidad, hace que la gente, venga a tu consultorio, a tu tienda, a buscar eso que tú vienes. Es importante, estar claro, de que todo esto, es una forma de atraer, y sumar, cada día, adelante, Julio. Sí, en efecto, esto no solamente, el Facebook, no solamente está pensado, para empresas que funcionan, en internet, que solo venden cosas en internet, ¿no? Las empresas reales, una tienda, un local, y que, inclusive, no venden nada en internet, puede ser que tenga un sitio web, o puede ser que no tenga, inclusive, no hace falta, no hay condiciones necesarias, tener un sitio web, para utilizar Facebook, o medio publicitario, a veces, es conveniente, mucho mejor, ¿por qué? bueno, porque, ese usuario, se informa más, de tu servicio, de tu producto, te deja, datos, en un formulario, y, tú luego, lo contactas, ¿no? y tienes una base de datos, con esos clientes, o posibles clientes, y puedes, digamos, aunque no compren, de inmediato, puedes luego, animarlos a visitarte, o, y, entonces, por eso, sugerimos, o recomendamos, que además, tengas un sitio web, o, un sitio donde, capturar, dar información, y capturar datos, del, del, para, así, poner, mantener esa comunicación, más allá, de la, del anuncio, y del primer contacto, entonces, si queremos, elegir cualquiera, de estas opciones, nosotros, usualmente, intentamos, mejorar el tráfico, elegimos, tráfico, tu empresa, voy a poner aquí, nos pide un nombre, esa, y, normalmente, queremos, que los usuarios, hagan clic, en un enlace, un enlace, que les lleva, a tu sitio web, o a ese formulario, de, de contacto, para que, el cliente, tú lo llames, y sepa su nombre, y su teléfono, etcétera, y, aquí, no, ese tráfico, hacia donde lo quieras, lo quieres llevar, lo quieres llevar a un sitio web, lo quieres llevar, a que deje una aplicación, lo quieres llevar, directamente, en Messenger, es decir, porque, que tú eres, un raro, lo quieres, es que la gente hable contigo, inmediatamente, para que te reserve, mesa, un día especial, bueno, pues, puede hablar contigo, directamente, en Messenger, ayer, después de ver el anuncio, y esta es la parte importante, eh, tenemos que configurar, decir, quién es nuestro público, ¿verdad? podemos, especificar, no solamente, toda Colombia, o, o una ciudad en concreto, ¿verdad? Bucaramanga, Santander, donde estamos nosotros, pero, inclusive, una zona en concreto, de Bucaramanga, es decir, no necesito anunciar, en toda la ciudad, me va a suponer, que, que a mí, me interesa, llegar, solamente, a una zona, digamos, me interesa llegar, solo a Florida Blanca, bueno, puedo marcar, Florida Blanca, y solamente, allí, puedo poner, cuántos kilómetros, a la redonda, vamos a suponer, cinco kilómetros, porque ese es la, el tamaño de Florida Blanca, aproximadamente, cinco kilómetros, o sea, que puedo poner, o inclusive, un kilómetro, es decir, si quiero ser muy concreto, ser demasiado concreto, no es bueno, porque, quitamos, la posibilidad, de recibir más visitas, pero, vamos a suponer, que, si es un negocio, muy puntual, es muy poco probable, que alguien que vive, en la otra punta de la ciudad, te venga a visitar, o a comer, o a, o a hacer una compra, pues, más concreto, luego, podemos fijar la edad, es decir, si yo vendo, eh, ropa deportiva, juvenil, bueno, no me interesa tanto, o, me interesa, pues, personas hasta, quizás, los 38 años, que tiene, Ricardo, y, quizás, no me interesa gente tan joven, porque no pueden comprar por sí solos, aunque, a veces, la decisión de compra, la hace, una persona joven, aunque no tenga la capacidad de pago, entonces, no sabemos que, los hijos, pueden presionarnos, para que le compremos algo, aunque no, aunque ellos no puedan pagarlo, pero no presionan, para que se lo compremos, entonces, a veces nos interesa llegar a, a un adolescente, por ejemplo, a 14 años, el idioma, en este caso, bueno, todo nuestro público es en español, así que, no nos vamos a, preocupar aquí, este pensado para mujeres, podemos decir, solo venderla, que llegue el anuncio a mujeres, o solo para hombres, o sea, es un producto muy marino, es difícil discernir, quién es el que compra, lo importante, a veces, no es tanto, quién lo usa, sino quién compra el producto, quién toma la decisión de compra, si la decisión de compra, toma una mujer, hay cosas, hay productos, que usan los hombres, pero lo adquieren las mujeres, mucha ropa, muchos hombres, le dicen a su esposa, que compren ropa por ellos, bueno, y, el otro elemento, más clave de, Facebook, único quizás, que le da diferencial, de otros, medios publicitarios, en internet, es, los intereses, de ese, en Google AdWords, u otro tipo de publicidades, yo puedo, fijarme, puedo establecer, una segmentación, por edad, por, por localización, o por los términos, que está buscando esa persona, pero en Facebook, tiene algo añadido, que puedo, describir, bastante bien, a esa persona, bueno, si yo considero, que mi usuario, puede ser, una persona, que le gusta ir, al gimnasio, voy a poner aquí, gimnasio, ¿verdad? y me vamos, a un interés, fitness, estar, a general, puedo ser, decir, una persona, que le interesa el fitness, o sea, estar en forma, en pocas palabras, en inglés, como, fitness, claro, si le gusta, una persona, que le gusta comer sano, posiblemente, es más probable, que compre mi producto, pues, me interesa llegar a ese, el sano, ver bien, a veces aparece, una, saludable, a veces no, saludable, vamos a poner saludable, vida saludable, saludable, es un interés, de, de hacer deporte, no significa que todos los que, me compren, hagan deporte, pero es más probable, es decir, nosotros nos interesa llegar, a ese público, que es más probable, que nos visite, no solamente, es en nuestro interés, sino que, Facebook, tiene algo que se llama, relevancia, relevancia de tu anuncio, si tu anuncio, es poco relevante, lo que tu anuncia, es tu producto, tu servicio, no tiene nada que ver, con los intereses, del público, al cual tú quieres llegar, pues, te va a costar más, tu campaña, porque ahora, tenemos que hablar también, de, cuánto nos cuesta esto, otra maravilla, de Facebook, es que tú no pagas, si nadie te hace click, es decir, solamente pagas, en el momento, de que, alguien interactúa, con tu anuncio, cuando alguien hace, un click, en el anuncio, en el botón, de más información, like, o, comentario, verdad, solamente cuando interactúa, nos cobra, si la persona lo ve, y no hace nada, o simplemente, o simplemente no lo veo, pues, a diferencia de, otros medios publicitarios, que nos cobran, así sea, la persona vea el anuncio, o no lo vea, entonces, esa es una gran ventaja, ¿sabes que es importante eso? obviamente, tú sabes que llegó, porque, no te van a cobrar, hasta que la gente dé aquí, y si hace click, es porque, por supuesto, le interesa, o lo que estás ofreciendo, es importante entender, que el marketing digital, hoy en día, te da la posibilidad, de saber, con la escritura, qué pasa, en tu publicidad, en efecto Ricardo, así que, no solamente, te permite saber, cuántas personas, interactuaron con tu anuncio, sino que va más allá, porque si tú tienes un sitio web, que llamamos nosotros, una página de aterrizaje, donde llega la persona, una vez que hace click, pues, allí, podrá, se recogen estadísticas, de cuánto tiempo, estuvo, viendo la página, si visió otra página, de tu sitio web, o si no la visitó, si se salió enseguida, si llenó el formulario, si dejó sus datos, tenemos mucha información, que nos permite, saber a quién, le interesó el público, usar tu anuncio, quién, es más probable, que en futuras ocasiones, interactúe, que, si interactúa contigo, pues ya sabes, que ese es el público, que tienes que cuidar más, y tratar de llegar más, y para futuras campañas, mejoras, futuro anuncio, el texto, y la imagen, pensando, en ese público objetivo, entonces, y, otra cosa increíble, bueno, genial, que no tiene ningún otro medio, ni de los tradicionales, la prensa, ni de la televisión, enviar el anuncio, prácticamente a diario, inclusive, cada, cinco horas, si queremos, es decir, podemos, cambiar la imagen, mostrar distintas imágenes, mostrar un video, mostrar, y ir probando, que es aquello, que es más efectivo, ir probando, cuál anuncio, ha tenido más éxito, y luego, pues saber que, ese sería, el anuncio, más adecuado, para las futuras campañas, otros medios, no te permite eso, no te permite saber, de cuántas personas, visitaron tu tienda, y, y ya está, pero, aquí podemos ver, quién ve el anuncio, y quizás, por qué no terminó el proceso, quizás no terminó el proceso, porque no te explicaste bien, o mucha gente lo vio, pero no, no le gustó, la landing page, o el lugar donde, está la información disponible, no está clara, y la persona no, no contrata, o no rellena el formulario, pues eso es señal, de que, hay interés, pero quizás, tu información, tu mensaje, no está, de todo, bien pensado, bien calibrado, entonces, oye, una pregunta, tú tienes allí, alguna landing page, o en especial, la landing page, de este evento, para que el público, lo pueda ver, sí, claro, o, o quieres que la busque, mientras vas hablando, sí, búscala, porque no me la sé de memoria, dale, entonces, continúa, y luego, cuando aquí, se va a gustar, la del público, vale, una vez que fijamos, esos intereses, pues, todo lo específico, que queramos, o todo lo amplio, que queramos, y también podemos decirle, que amplíe, los intereses, para lograr, más, nuestro objetivo, es decir, los intereses que yo coloque, puede añadir otros, similares, para llegar a más gente, le puedo decir, a Facebook, dónde va a ubicar mi anuncio, es decir, normalmente, ubicaciones automáticas, es que él decide, según el perfil, de ese usuario, tú a, ese público, al que tú quieres llegar, pues, el mismo Facebook, automáticamente, decide dónde mostrarle el anuncio, si es en Instagram, si es en las noticias, si es en, ¿no? Entonces, automáticamente, o tú puedes decidir, yo quiero que mi anuncio, solamente se vea en Instagram, o solo se vea, en una computadora, porque mi público, se lo tiene que pensar, y, y, normalmente, lo va a ver con calma, es desde la computadora, que, fijamos un presupuesto, entonces, Facebook nos permite, también, controlar cuánto nos gastamos, es decir, no es que, bueno, esto, hacen clic, un millón de personas, y, y tengo que pagar un millón de personas, ¿no? Yo tengo que, quiero gastar al día, o en total, por ejemplo, si quiero, bueno, yo solamente dispongo de, bueno, pueden ser en pesos, o en la manera que quieras, 100 dólares, en, lo que va a durar la campaña, puede ser, una semana, o, un mes, ¿verdad? Según si, si tu público es muy amplio, tienes que poner más dinero, para que pueda llegar a todo, si tu público es muy, muy pequeño, muy segmentado, porque es muy exclusivo, por ejemplo, una mar, te ofrecen un servicio de lujo, a un grupo muy pequeño, de la sociedad, pues, presupuesto más pequeño, porque, solamente te interesa llegar a un público, muy preciso, y aquí, ponen, inclusive, los días y la hora que quieres que inicie, o sea, que tienes total control, por eso, muy, muy, importante, de lo que te vas a gastar, y cuándo va a comenzar, etc. Vamos a continuar, porque ya decidimos, todos los formatos que hemos hablado, y muchos más, que no nos va a dar tiempo de hablar, elegimos, por ejemplo, queremos anunciar, estos son algunos de nuestros clientes, por ejemplo, hacer un anuncio, donde se muestran varias imágenes, una sola imagen, se muestra un video, por ejemplo, si yo ofrezco un servicio, yo quiero que la gente vea, como yo cocino, si yo soy un restaurante, o si, yo soy un instructor de un gimnasio, y quiero que vean las instalaciones, les puedo mostrar un video, si soy una empresa consultora, y ofrezco cursos, puedo mostrar una presentación, una breve presentación, de mis, cursos, o formación, o una mezcla de cosas, como sería una colección, aquí, pues subo, elijo el video, la imagen, etc. que vaya a utilizar, es muy importante, esto, en cuenta, Facebook, siempre tiene unas recomendaciones, de, el tamaño de la imagen, de las características, las proporciones de la imagen, y muy importante, aquí pone Facebook, poco o ningún texto, superpuesto, Facebook, no sugiere, bueno, o más bien, más que sugerir, nos impone, de que no debemos poner mucho texto, en la imagen, por la razón, que ya les explicaba, una campaña de tráfico, aquí, tenemos, la URL, es decir, la dirección web, de la empresa, a la cual, vamos a, a llevar el tráfico, a la cual, vamos a, vamos a dirigir el tráfico, aquí ponemos la dirección, y todos esos elementos, que les mencioné, el título, el texto, ahora ya esto, no quiero entrar, en los detalles técnicos, muy importante, después que ya configuro, y él me muestra aquí, el anuncio, como, como lo vimos antes, disculpe, lo último, es, la configuración, de algo que llaman, pixel, bueno, pixel es, básicamente un código, es un código de programación, que se pone, dentro de las páginas, web de tu sitio, y eso permite, pues, hacer un seguimiento, de su usuario, quien te visitó, cuando duró, por qué te visitó, etcétera, perdón, entonces, ese código, pues, nosotros nos encargamos, también, de colocarlo, en tu página web, aunque, como te decía, no es, requisito, necesario, lo recomendamos, pero, se puede, hacer una campaña en Facebook, sin tener sitio web. Sí, Julio, es muy importante, que la audiencia sepa, de que, es importante, hacer el seguimiento, a las campañas, y saber, qué está pasando, en todo momento, en la analítica, información, es clave, se los invito, a, a, cuando ponte una campaña en Facebook, en Instagram, a estar muy pendientes, los indicadores, tanto de Facebook, como de Google Analytics, en cuanto a la landing, el tiempo, porque eso, evidentemente, nos da luces, de cómo hacerlo, yo antes no lo usaba, luego no se va a usarlo, pero, ahora el tema, pues, hemos visto, que ahí está el secreto, y los pixel, nos ayuda mucho a entender, y ahí llevar al siguiente nivel, una campaña publicitaria, en Facebook. Sí, así es, en efecto, uno de los elementos, yo diría, el más importante, apartando de todo lo demás, es la capacidad, del marketing digital, en general, no solamente de Facebook, sino, todo el marketing digital, te genera información, inmediata, relevante, modificar, tus estrategias, en la media que tienes, la información, lo difícil, de hacer, marketing y publicidad, en el pasado, es que, solamente conocía, los resultados, campaña prácticamente, es decir, solamente veía, los resultados, por las ventas, y ya está, y alguna otra, cosa que pudiera hacer, alguna encuesta, quizás, y poco más, el marketing digital, te permite, saber, quién te visita, de dónde te visita, a qué hora se visita, cuánto tiempo, cuánto tiempo estuvo visitándote, en tu página web, en tu sitio web, entonces, por eso, recomendamos tener, también un sitio web, porque, nos da más información, que, para mejorar, las campañas futuras, pero también, te da más información, al empresario, o al anunciante, sobre su público, quién es, el público, que se ve atraído, por su producto, y su servicio, entonces, es una información útil, no solamente, para el que está haciendo marketing, o la anuncia, sino también, para el que toma decisiones, en la empresa, para, reconfigurar, su producto, y su servicio, entonces, esa parte técnica, que es, configurar, la estadística, y, y los códigos, para que, disponible, pues nosotros, como empresa, nos encargamos, pero, esa información estadística, está disponible, para el cliente, no solamente, la usamos nosotros, sino que también, el cliente, la puede ver, y, y con esto, este resumen, ¿verdad? Que, insisto, hay muchísimas posibilidades más, hay formularios, hay campañas, que te permiten, inclusive, promocionar un producto, en concreto, ¿verdad? Es decir, hay una gran variedad, de posibilidades, de, le damos a, confirmar, verificamos, y ya tendríamos, nuestro anuncio, publicado, a la hora, y el día, que, que hayamos elegido, ¿no? ¿Tienes alguna pregunta, alguna duda, Ricardo? Sí, es importantísimo, Julio, que, que veamos, veamos un ejemplo, ¿no? y la gente, ¿de dónde va después? Yo busco, la landa y la muestro, Julio, muéstranos también, por favor, muéstranos, la estadística, de qué pasó, con ese evento, o sea, queremos saber, qué pasó con ese evento, cuántas personas lo vieron, etcétera, por favor, muéstranos, para que el público, lo pueda ver, ¿te parece? Claro, por ejemplo, si vemos a, disculpa, Julio, mientras que lo busques aquí, a este evento, sí, ya, ya, inclusive lo voy a mostrar aquí, lo voy a encontrar la dirección, y todo, ok, mientras que lo busques, déjame mostrar aquí un poquito, al público la landing, para que la conozcan, ah, vale, lo muestro, sí, muestra algo, fíjate que acá, estoy compartiendo pantalla, y debe estar viendo, la landing, o sea, la landing es el lugar, la landing por definición, es página de aterrizaje, ¿no? es donde llega la persona, a enterarse, qué es lo que, o sea, para saber más información, sobre ese evento, ¿verdad? Aquí tú puedes ver toda la información, tienes el botón para, como para escribirte, o reservar, las promociones, tienes toda la información, del evento aquí, en esta, en esta landing, como tal, ¿qué pasa? eh, eh, la clave es, hacer la publicidad en Facebook, en las interesadas, y en el pique allí, y en el click, hallamos un lugar, donde podamos persuadirnos, mostrarle todos los beneficios, del producto o servicio, para que, o hagan la compra en línea, sus datos, y nos lleguen a nosotros, o sea, al cliente, al anunciante, o vayan, a tu negocio, a tu clínica, a tu ofra, a lo que sea, a comprar lo que tú ventes, esos son los pasos, tal cual, que debe dar, él, el anunciante, el que quiere anunciar en el espejo, para poder obtener resultados, ahora sí, Julio, vamos a ver, esto es en tu pantalla, vamos a ver tu pantalla, rápidamente, ¿cuáles son las, nos quedan cinco minutos nada más, cuál fue la, la estadística, o la analítica, de, de este evento, este evento, más clientes, si, por ejemplo, si vemos, bueno, aquí hay varias campañas, si vemos, más clientes en noviembre, que fue una, campaña que hicimos hace poco, si vamos a ver gráficos, nos va a mostrar, cuántas personas hicieron, un clic, en total, 875, cuántas personas llegaron a, a ver, digamos, con ese anuncio, 20 mil, de esas 20 mil, yo no tuve que pagar, por esas 20 mil, solamente tuve que pagar, por las que interactuaron, 875, y aquí, puedo hacer el seguimiento, inclusive día a día, de cómo, fueron los clics, y la, también, ahora fíjate, ahora fíjate, Julio, que interesante, para que el público, se entere y vea, por 30 dólares, por 30 dólares, imagínate por un momento, que por 30 dólares, tú atraigas, 875 clientes, imagínate por un momento, ese escenario, o sea, no importa lo que tú vendes, y llegaron, 875 personas, interesadas, en lo que tú vendas, esa es la magia, del Facebook, eso es lo que yo, que tú veas, veas el potencial, wow, cuánta gente vino, cuánta gente, 875 personas, hicieron clic, y pesa, lo que tú vendes, lo que tienes allí, para ellos, entonces, quiere decir, que tú puedes hacer lo mismo, y quiere decir, que tienes, 875 oportunidades, de vender, te reanculo, por menos de un dólar, lleva esa cantidad de personas, y puedo ver día a día, fue, además, puedo, ver cuánto me costó, cada interacción, cuánto clic, me cobra, cuánto me cobra Facebook, por cada clic, en este caso, fíjate, que una cantidad muy pequeña, 0,03 dólares, y ni a 10 céntimos de dólar, por un clic, y ese clic, cuando interactúa la persona, pues, es más probable, que sea un cliente, demográfico, es decir, puedo saber, quiénes, si son más mujeres, si son más hombres, fíjate, que en este anuncio, pues, depende del grupo de edad, el grupo de edad, que más visitó el anuncio, más se interesó, y es de esperarse, pues, es el grupo de edad, de 45, 54 años, pues, son personas, que tienen empresas, negocios, ¿verdad?, porque nuestro anuncio iba dirigido a ese público, y, pues, un 21% son hombres, un 20% son mujeres, y nos da la cantidad, ¿no?, de esa edad, y así con todo el resto de edades, entonces, tenemos edad y sexo, y en la ubicación, donde se puso el anuncio, el anuncio estuvo más en la red de audiencia, de network, de Facebook, luego, en segundo lugar, en Facebook, como tal, en tercer lugar, en Messenger, y muy pocos anuncios se mostraron en Instagram, eso por un lado, entonces, aquí puedo saber, cuánto me costó, a quién llegó, etcétera, pero si, además, instaló Google Analytics, en mi página web, o en mi sitio web, o en mi landing page, ya puedo saber más detalles, como cuánto tiempo estuvo conectado, desde qué dispositivo se conectó, eso también te lo da Pixel, pero, Google tiene la ventaja, la analítica de Google, tiene la ventaja, de que además, las otras, si el usuario visitó otras páginas de tu dominio, o sea, de tu sitio web, no solamente visitó el landing page, o la página de llegada, sino que, si siguió mirando otras páginas, pues eso también, lo puedo saber, bueno, está un poco lento, para mostrarles, ah, bueno, ahí se cargó, se está cargando, para una empresa concreta, bueno, esta no, pues esta no tiene casi nada, la del grupo alternativa, que se llama aquí, alternativa, alternativa, bueno, ustedes no se pueden ver, por conocer cómo funciona todo esto, porque queremos que vean, el potencial que tiene, de, entonces, claro, que yo con Google Analytics, puedo saber todo, el tráfico, y, muy importante, por ejemplo, si yo voy aquí, a comportamiento, visión general, puedo ver, la, el evento en sí, que estamos hablando, eventos más clientes, cuántas personas entraron, el evento más, ese es el landing page, de, la publicidad que mostré yo, desde el comienzo, llegaron 572, no, perdón, la del otro, de ese, de, de ese anuncio, del evento es esta, y el anuncio que les mostré, ahora era esta, entonces, el evento más clientes, que fue el anuncio que les mostré, al comienzo, pues, visitaron 572 personas, el porcentaje del número de visitas a páginas, de ese es 572, pues, 56 personas, visitaron otras páginas, además de esta, y si yo entro, oye, puedo saber cuánto tiempo estuvo, visitando esa persona a la página, en sí, si, por ejemplo, el número de páginas visitadas, el número de tiempo, ¿verdad?, tres minutos, 23, una persona que dura tres minutos en una página, porque ha leído, o ha visto un poco el anuncio, si esto fuese muy bajito, no, es que entraron, pero la gente no se quedó leyendo, y así, pues, entonces hay una gran cantidad de estadísticas, que nos ayuda a mejorar, cada vez más, tus anuncios, y te ayuda también a ti, al interesado del anunciante, pues, a perfilar mejor su público, a saber quiénes son los más, de ese público que, que llega, al que llega mejor, y al que le gustaría llegar, pero no, no logra, acá, tal protección, mejorar. Bien, pues, esto resume un poco, la idea de, del, Facebook, para que lo usamos, y, quedo dispuesto para ustedes, a cualquier duda, pregunta, o comentario de Ricardo. Así es, así es, gracias Julio, bueno, tenemos aquí un crack con nosotros, tenemos a Julio, que ha compartido con nosotros, muchos años de experiencia, en respecto a, ya saben, pueden escribir aquí en el chat, si de pronto hay alguna duda, quieren echar, pueden escribir cuando quieran, para poder ayudar. Bueno, Julio, yo creo que, información, muy interesante, contenido que has compartido, muy, muy preciso, y, creo que ahora la gente está clara de cómo hacer, para poder conseguir clientes en internet. Quisiera, no despedirme sin, compartir pantalla aquí, algo que quiero que todos, vean, y aprovechen la oportunidad, a registrarse, a registrarse, en nuestro próximo, en nuestro próximo, qué, webinar, que es de sábado, a las 2 de la tarde, donde estaremos hablando, sobre, clientes con, marketing digital, entonces, mientras que, nos suscriban allí, si de pronto hay alguna pregunta, quisiera compartir con ustedes, la invitación, vamos a ver si la podemos compartir, por acá, a, a, a nuestro próximo, entrenamiento, por esta vía, cómo conseguir más clientes, cómo marketing digital, debajo del video, por cierto, también tienen allí, el, debajo del video, tienen, debajo del video, pueden buscar allí, el link, para registrarse, hacer clic allí, por cierto, se van a ver las páginas, en la descripción, de qué se trata, este próximo evento, del sábado, a las 2 pm, de cómo crear un sistema, cómo traer clientes, cómo vender, y cuáles son las opciones, que tienes para poder vender, usando el internet, cómo traes la gente, la gente, para que ellos, de pronto, pillen una cita, o busquen tu producto, o se registren, o visiten tu empresa, eso, lo vamos a estar hablando, este sábado, a las 2 pm, pueden verlo aquí, debajo del video, ver allí, darle clic, al enlace, y ver toda la información, referente al evento, bueno Julio, veo que, no ha llegado todavía, ninguna pregunta, pero seguramente, van a llegar, en los próximos minutos, pero como el tiempo es oro, la televisión, como el tiempo es, es limitado, aquí también hay internet, porque la audiencia, quiere ver, conforme el tema, y ya, se llegan sus labores, no queremos registrarle, el tiempo, a las personas que están viendo, este video, queda grabado, en el canal de YouTube, de nosotros, en el grupo de la nativa, este video, queda totalmente disponible, cuando quieran, pueden entrar, pueden compartirlo, por favor, le pedimos, denle un me gusta, si les gustó este video, regalo un me gusta, ya hay me gusta, por allí, para poder, nosotros seguir, haciendo este tipo de trabajo, de compartir información, para que la gente, pueda utilizar, en sus negocios, en sus empresas, también, te invito a suscribirte, a escribir el botón, de suscribirte, para que te dejen, todo lo que estamos haciendo, y de lo que vamos a seguir, haciendo próximamente, como por ejemplo, el sábado, más clientes, con marketing digital, quiero que, quiero que, digamos, quiero que, traigas a invitados, porque, esa actividad, también, interesante, donde vamos a partir, con expertos, justamente, para, que, digamos, para que, las personas, puedan vender, por internet, ya sabes, Anita, en los cuadros de pantalla, más clientes, con marketing digital, ahí los puedes ver, entonces, por favor, cuando, no sé si lo puedes ver ahí, ¿lo ves o la pantalla? No, ahora, a ver, no, no lo veo, se ve, una cosa ahí, infinita, que salió, compartiendo pantalla, pero, creo que, tienes que cambiar, a, a, sí, bueno, no importa, de todas maneras, aquí debajo del video, vas a conseguir, cuando quieras, puedes darle click, en, en, entrar a ver información, sobre este webinar, inclusive, si estás interesado, en seguir, si tienes información, como es, en tu correo, sencillamente, vas allí, a, a la información, te registras, déjame tus datos, y te vas a mandar tu correo, todas las semanas, información referente, a todas las personas de internet, a todo lo que se puede hacer, para traer clientes, y bien, además, usando, no, la audiencia, bueno, Julio, despide entonces, con un mensaje, a la audiencia, bueno, agradecido, por la invitación, ha sido un, un placer, estar con, todos, nuestros, visitantes, y, seguidores, estamos siempre a la orden, para, aclarar cualquier duda, y, y, darles más información, sobre, el uso de Facebook, y de, y de las redes sociales, y de marketing digital, en general, eh, y, bueno, hasta la próxima, seguramente, en otra ocasión, en breve, haremos, otro, webinar, sobre otro aspecto, de marketing digital, eh, ya les estaremos avisando, pronto, de qué se trata, y, que tengan buena tarde, gracias. Chao, un saludo para todos, todos seguimos, y probablemente, el próximo tema será, Google AdWords, con nuestro crack, Julio, aproximadamente. un saludo para ti, Gracias por ver el video.